...de Perú en Egipto, el señor José Guillermo Betancur, para hablar sobre la situación de una peruana y su familia que han sido ya evacuados de Gaza. Le damos la bienvenida al señor Betancur, gracias por tomar esta comunicación. Queremos entender el caso, ¿desde hace cuánto tiempo es que esta compatriota se encontraba en esta zona? ¿Y cómo han sido los trámites para que finalmente ella pudiera ser sacada junto con su familia de esta situación que lamentablemente se encuentra en conflicto entre estas dos partes? Gracias, a ver, gracias Pamela por la entrevista. Sí, a ver, la familia de la señora Faker, peruana, nacida en Chimbote, que salió del Perú a los 8 años de edad. La señora Faker, desde hace mucho tiempo en Gaza con su esposo y sus tres menores hijos, han vivido unas semanas muy fuertes, muy duras en Gaza y expresaron su deseo de ser evacuados. Y esta embajada ha logrado la evacuación de la familia completa de la señora Faker a Egipto. Ya se encuentran aquí, en Egipto, y la señora Faker me ha expresado su agradecimiento por la gestión, por el apoyo, por la labor de asistencia humanitaria que hace la Cancelería Peruana, y específicamente la embajada de mi cargo, y esa es la noticia que deseo compartir con toda la opinión pública, con el pueblo peruano, que representa una gestión muy importante porque se ha logrado auxiliar a una familia peruana. Estaba pasando unos momentos muy delicados, me ha relatado situaciones tristes que les ha tocado vivir, con las condiciones de vida en las que se vive en la Franja de Gaza, pero gracias también al apoyo del gobierno egipcio que entendió nuestro punto de vista. Y bueno, luego de intensas jornadas de trabajo con Pamela, se logró la evacuación de la señora Faker y su familia. Su esposo y sus tres hijos, a quienes estamos viendo en esta fotografía que ustedes nos han podido compartir. La señora Faker les ha podido comentar si ellos se encontraban en una zona que estaba vulnerable, si ellos podían escuchar los intercambios de misiles, de cohetes, si fueron testigos presenciales de alguna situación delicada. Sí, sí, Pamela, lo dices bien, sí, sí, han vivido unas cosas tremendas, sí, han sido testigos de explosiones. La señora estaba viviendo en Han Yunis y bueno, hace un tiempo su casa familiar recibió un impacto explosivo, felizmente no estaba en casa, y bueno, han estado de refugio en refugio, en casas de conocidos, de amigos, y finalmente han logrado salir de Gaza. Pero sí, nos ha relatado diversas... Diversas situaciones difíciles. ...escenas muy, muy tristes, muy difíciles, lo que le ha tocado vivir a esta señora Faker, y bueno, y a sus menores hijos, ¿no?, de 16, 13 y 10 años. Así que realmente están muy agradecidas, Pamela, a la Embajada de Perú en Egipto, a todo mi equipo, a mi equipo consular, a mi equipo de funcionarios, que siempre hemos estado atentos a servir a nuestros convencionales en Gaza, y bueno, sí que es un importante logro de gestión diplomática de la Cancillería peruana y de la Embajada en el Caio, ¿no? Y también hemos recibido siempre la coordinación eficiente de nuestra Embajada en Israel. Así que es un trabajo en equipo de las misiones diplomáticas peruanas en el Medio Oriente, y la señora Faker está realmente muy agradecida, muy agradecida. Embajador, ¿y qué ha decidido la señora junto con su familia? ¿Van a permanecer en Egipto? ¿Van a volver aquí a nuestro país de repente hasta que se pueda solucionar este conflicto? ¿Qué le ha podido comunicar? A ver, la señora Faker me ha comunicado que ella y su familia desean vivir en el Perú, están viajando al Perú en pocas horas, y de aquí estoy saliendo para el aeropuerto internacional para despedir a la señora Faker y su familia. Hemos recibido el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones que ha financiado el alojamiento de la familia peruana aquí en Gaza y también los pasajes aéreos hasta Lima. Así que realmente van a volver, están volviendo en pocas horas al Perú vía París. Bueno, así que esto es importante porque se ha logrado rescatar a una familia peruana que estaba en estado de necesidad y por las difíciles condiciones de vida en las que se vive en la Franja de Gaza. Bien, embajador, le agradecemos muchísimo por la información, también por toda la gestión que ha podido hacer para ayudar a nuestra compatriota y a través de usted le agradecemos a todas las entidades y gobiernos que hayan tenido que participar para que este objetivo se haya logrado. Gracias nuevamente y estaremos en contacto con usted en cualquier otro momento.